Esta noche es un inmenso placer presentar a una de las personas que va a ser uno de los grandes de este país, uno de los genios musicales. Su nombre, su nombre lo voy a decir después. Él nos va a tocar dos obras muy importantes. Una es El Vuelo de Moscardón por Korsakov y la otra niña con violín de Hernán López Nusa. Él tiene solamente 14 años y para todos ustedes, Eladio Hernández en el piano. Un aplauso por favor. Un aplauso. Adelante. Un aplauso. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Ven mi amor. Ven mi amor. Eladio Hernández. Un aplauso. Más fuerte por favor. Gracias mi amor. Gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un inmenso placer escuchar a este joven talento que se convertirá en uno de los grandes, como ya dije a continuación.